Me acerco a una ocupación más sutil, más ligera. Los ventanales empañados en ceniza convidarán por siempre el seco gusto de las maquinarias. Sin pestañear los despido, sabiendo que no serán los últimos bosques humanos, ni mis últimas colillas por machucar. Que esperan camuflarnos bajo instituciones excavadas de trabajo pesado. La trama del tiempo nos tiende una mano fácil, de candado abierto a mis ojos sin cierre, encendidos, a tanto anticipo por lo que vendrá. Pocas cosas nos unen sin ensamblarnos al paisaje, pocas cosas. La velocidad con la que creció esta cáscara nos sigue pareciendo hermosa. Maquinaria, veloz, humana, un tren de carga a toda prisa a estrellarse algún día en otro amanecer automático. Seguimos erguidos como las alas lápidas, al borde de los bosques de rumbre y hormigón. Todavía se oye un canto en los fríos secos del salto fabril del último siglo. Son días de ocio para nuestras fibras ópticas. Detrás de las tardes, cuando descienda el brillo, nos concentraremos fantasmales al pecho. Todos esos pormenores hechos mitos, multitudes de esta ideología holográfica. Desde este abismo, la conciencia espía al mundo. Nos queda sujetarnos a la caída para no desplomarnos en ciudades. ¿Qué le espera el ser vivo en paisajes de cemento? Al fuego que nos trajo hasta acá es al que hay que atizar antes que su encanto pierda. Al fuego que nos trajo hasta acá es al que hay que atizar antes que su encanto pierda.